Somos un pequeño grupo de rescatistas que vivimos en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, Uruguay. Nuestra página en Facebook surgió a fines del 2012 para difundir animales perdidos, encontrados y adopciones. Pero con el paso del tiempo las publicaciones por pedidos de ayuda fueron cubriendo la mayor parte de la red y comenzamos a rescatar y atender casos de emergencia. Con el paso de los años comenzamos a albergar en nuestros hogares muchos perros y poco después tuvimos que comenzar a pagar pensionados. Desde entonces nuestro trabajo no ha pausado porque el abandono y maltrato animal ha ido creciendo. Los animales que rescatamos suelen estar en estado crítico, atropellados, fracturados, degollados, muy enfermos o con graves heridas. Inmediatamente ingresan a veterinaria donde son estabilizados y quedan internados para su recuperación. Los animales discapacitados son atendidos luego con un neurólogo y fisioterapeuta. Hemos logrado hacer caminar a perros que levantamos cuadripléjicos. Pero todo esto lleva mucho dinero y no contamos con la ayuda especial de nadie. Solo con las donaciones de quien ve nuestras publicaciones en Facebook y de un puñado pequeño de padrinos que nos apoyan cada mes para poder solventar tan solo parte de la medicación, atención, comida y pensionados que debemos pagar. Hay muchos, muchos animales que aún esperan ser rescatados. Lamentablemente al día de hoy ya no tenemos prácticamente recursos ni espacio para albergarnos. Por eso no que nunca necesitamos de tu ayuda. Amamos lo que hacemos, pero solos no podemos. ¡Nos vemos! ¿Dónde está el palito? ¿El 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 palito?